Y muy chicos antes de continuar con el siguiente video solamente les quería comentar algo super importante Solamente lo que tienen que hacer chicos a un lado de suscribirte tenemos una campanita que hace poco se agregó Solamente lo que tienen que hacer es pulsarla y se les va a poner así sombreada chicos Es solamente lo que tienen que hacer Espero que lo hayan hecho chicos la verdad se los agradece bastante Pon ahí en los comentarios hashtag campanita locas si es el caso que le hiciste Y pues nada continuamos Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien Y hoy estamos aquí en la serie destruida chicos y en esta ocasión vamos a seguir adelante con la serie destruida En esta ocasión pues vamos a lo que diciendo buscar un poco de minerales Vamos a buscar un poco de iron vamos a buscar un poco de carbón Que ahorita lo vamos a necesitar chicos para pues seguir con la serie Y bueno chicos en esta ocasión pues vamos a seguir con la mina Michelle traiga el carbón Ven 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 ve haciendo las antorchas que ahorita o sea vamos a irle un poquito con la mina Para ver si podemos encontrar un poco más de diamante O si encontramos un poco de De ahorita si vemos un poco de A ver se me está acabando mucho la comida A ver si vemos un poco de De como se dice de Si vemos un poco de Si vemos un poco de iron Si vemos un poco de iron se me baja o sea no se porque O sea se me va de repente a grabar mucho como que hace daño Y como les digo chicos Si encontramos un poco de iron lo que vamos a hacer es Básicamente Ya solamente tengo cuatro antorchas ven ya Pero si no estás acá A ver vamos acá chicos Y vamos a lo que viene siendo Romper esto por acá Vamos a traer todo esto por aquí Y como les digo yo la verdad lo que he visto Es de que en esta mina Tampoco es que encuentremos el super cosa Porque la verdad hemos encontrado muy poco de diamante Pero pues ahorita lo principal es básicamente encontrar un poco de iron Que ahí como pueden ver hay un poco de iron Que la verdad no sea Yo digo que no vamos a ocupar mucho de iron para ir al nether Y básicamente hacer las cosas que faltan Ah me cagada Ok ok perfecto Vamos a agarrar todo esto Y a ver Y me cagada ¿Cuántas son? A ver vamos a romper esto por acá Y como les digo A ver vamos a seguirle mi chip por adelante Yo agarro por acá y tú por allá Ok Si pero ahorita lo principal es encontrar un poquito de diamante Igual va a ser necesario para Pues básicamente hacer un poquito de herramientas Que aunque no lo crean O sea Si nos vamos a ocupar por el tema del nether y todo eso Y pena chicos Vamos a lo que dice nuestra Entonces también Me he venido acá ¿Eh? También he venido para acá para la mina chicos En busca de un poco de diamante Y también de uno de obsidiana Que nos faltaba para hacer la mesa de encantamiento Que ahorita lo vamos a hacer chicos Y pena también les quiero decir Que muchísimas gracias Por todo el apoyo que está hablando de la serie La verdad se agradece bastante Muchísimas gracias Está secando muy atrás A ver vamos a poner esto por acá Y por nada A ver ponemos esto por acá Perfecto Y vamos a seguir adelante Ok muchísimas gracias Y como les digo Si quieren que traiga pues otro episodio De la serie Pues ya saben Apoyar el video con su like Y compartir el video con sus amigos chicos Y si yo veo un montón de apoyo Voy a traer más episodios Y por nada Les estaba comentando A unos suscriptores De que si les gustaría Que hiciera un episodio De la serie O sea de la temporada 2 Porque ya saben Que esa temporada se acaba Ya que vayamos al nerd Y todo eso Y en la temporada 2 Vamos a terminar Todas las cosas que tengo pensadas Como hacer la aldea Y aquí en la casa Hacer la construcción más grande Y pues eso lo vamos a hacer En la próxima Ok Encontramos diamante Y como les digo Aquí 1, 2 Ok perfecto 1, 2, 3 Perfecto 3 Ok aquí más Y como les digo chicos En la próxima serie A ver Perfecto Encontramos diamante Que fue bastante bien O sea Está muy padre Y como les digo Aquí lava Hay un poco de Igual O sea No me importa mucho Mucho cuidado aquí Porque lava Ok Vamos a seguir explorando Aquí tenemos oro Encontramos una mina Bastante buena Aquí es la típica mina Donde encuentras mucho diamante A ver vamos a ver Y como les digo chicos Si nos podemos hacer Una piezas de diamante La verdad estaría bastante bien Porque ya saben Que una pieza de diamante Es como una protección 3 De De iron Y pues nada Vamos a ver por acá Y pues si notan Que de repente Me quedo como muy Así como Como que dejo de hablar O algo así Es básicamente Porque Pues estoy muy atento Del tema de la lava Porque las que no lo crean Pues ahorita Morirnos Sería bastante doloroso Para mí Porque la verdad Si de o no Pues todo lo que he conseguido Lo he conseguido Con bastante esfuerzo Y pues nada No tenemos cubeta Ah bueno Michelle Es una cubeta Por favor No es que ocupamos Para la lava Si pero no te vas a regresar Por allá O sea Hay que hacer Como que no tienes Progresada A ver Encontramos aquí El diamante Y todo eso Y pues nada Yo digo que Deberíamos de regresar Michelle A hacer lo que vamos a hacer Y regresar A ver ¿Tú dónde estás? Ok Estás allá Ok Y pues nada Lo que voy a hacer Es regresar Chicos Vamos a hacer la mesa Encantamiento Y vamos a tratar De agarrar Todo lo de oxígena Chicos Para ir al nether Y pues nada Vamos Michelle Tengo 6 diamantes 6 diamantes Con 6 diamantes ¿Qué podemos hacer? No es que ya tenemos Creo que allá arriba Tenemos un poquito más Y como les digo O sea Esta cueva Está bastante bien Porque buscamos En google Incluso creo que En un episodio No sé en qué episodio O sea La verdad Estoy muy de este Porque después de este episodio Grabamos nosotros Y como les digo A ver Vamos a ver Vamos a ver Quien llega primero Michelle Vamos a ver Quien llega primero Vaya 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 Vamos Vamos Ok Ok vamos Vamos Y como les digo Chicos Muchísimas gracias A toda la gente Que está apoyando La serie Vamos 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 Adelante Y para chicos Vamos a tratar Lo que estoy diciendo Pues terminar las cosas Que la verdad O sea Si no Me notan un poco apagado Básicamente me notan Un poco Así como que no comento bien Es básicamente Porque este video Lo estoy grabando Justamente A las 7 De la mañana Así que por nada Chicos Vamos a ir para allá Y pues nada Vamos a seguir adelante Chicos Vamos a lo que estoy diciendo Tratar de conseguir Un poco De minerales Y pues nada Ya saben que En este episodio Pues básicamente Lo que estamos haciendo Es conseguir los minerales Vitales Que vamos a ocupar Para ir al nether Y hacen que Yendo al nether Chicos Vamos a hacer Como nuestro loro En la serie Y después vamos a Hacer la temporada 2 En la cual Pues la voy a iniciar Cuando tenga más tiempo Ya saben que esta serie Pues si veo Que tiene excesivamente Apoyo Pues si la voy a seguir Pero la verdad O sea Es que es muy cansado Para mi Grabar series Todos los días Porque que no lo crean Son videos muy largos Y aparte Aparte es bastante complicado Perfecto Tenemos la mesa En tratamiento Y ahora si Podemos encantarnos A ver Vamos a ver Me sale afilado Un empuje ¿Ve? Ah pero tenemos La ayer con los esqueletos A ver Estaría pro Hacer el yunque A ver Tengo aquí Un poco de iron Según yo Aquí tenemos iron Echa el iron Ahí michel Para juntar Todo el iron Tenemos Tenemos un conjunto De siete diamantes Que nos pueden servir Bastante Y yo digo Que deberíamos A ver Tengo también Unos libros De interrompibilidad Dos Que la verdad Vienen bastante bien Para meterle En las espadas En las espadas chetadas Que vamos a hacer Y pues yo digo Que tú michel O no se A ver Tenemos que farmear También muchos Muchos para hacer Encantamientos Pero también Lo que podemos hacer Es hacer afilados Mediante Por ejemplo Encantamos un libro De afilado Y lo combinamos Con otro libro Y se hace afilador Así yo digo Que sería mejor Porque o sea Tenemos que hacer Muchas librerías Y todo eso ¿Tienes comida michel? Ok Dámelos Ok Ok A ver Este cofre Está petado O sea Está súper lleno Voy a dejar Las cosas ahí Eh Si Si Necesitamos Mucha comida Y pues nada Ya en los próximos episodios Vamos a estar haciendo Nuestra Nuestra comida Pero ahorita Lo principal Chicos Ya Voy a ir por Voy a ir por la Digo Voy a ir por la Por la obsidiana A ver Voy a matar Estos cerdos Que igual O sea La comida La cocina Ya A ver Voy a matarlos Quítente Quítente Está perfecto Voy a matar Estos cerdos Voy a Pues básicamente Conseguir un montón De iron Para combinar Y hacer la espada Afilado 5 Irnos al nether Para conseguir La varita de lace Y poder hacer pociones Igual no creo Hacer muchas pociones Debido a que Para que voy a hacer Pociones Para Vivir a quien Surviva La verdad No se ocupa Muchas Y como decimos Chicos El problema De michel Poetición Es de que Después del nether O sea Ya no hay muchas cosas Que hacer Debido a que Por ejemplo Ya terminamos el nether Ya tenemos casi Todo terminado Y pues ahorita Sería cuestión De básicamente De tener una vida Automática ¿Por qué? Porque vamos a hacer Una casa Por ejemplo Vamos a hacer Unos cultivos Los cuales Nos van a dar comida Se puede decir Automática Debido a que Ya no vamos a necesitar Ir a cazar Como estamos haciendo Ahorita Pues Cosas No vamos a ocupar De ir a cazar Ni nada Para conseguir Las cosas Las cosas Útiles Para comer Y todo eso Se puede decir Que vamos a tener Comida infinita Y pues vamos a agarrar Todo esto chicos Que tenemos por acá Con mucho cuidado Debido a que Puede haber lava Y no puede Llegar la partida Así que bueno chicos Lo que me gusta Básicamente De la serie Es de que O sea La mayor tiempo Que hemos Estado aquí O sea Aunque en el capítulo Perdido Pues básicamente Hicimos un montón De cosas Creo que fue Uno de los capítulos Que más cosas hicimos Debido a que Encontramos bastante Diamante Y todas esas Pero Lo que me gusta De la serie chicos En sí Es de que Siempre estamos aquí Que siendo algo Que siendo la otra cosa Que siempre tenemos Las cosas que hacer Y es lo que me gusta chicos Me gusta hacer una serie Que esté activa Y saber lo que voy a hacer En ese episodio Porque la verdad A mí no me gusta El tema de que Oh no sé qué voy a hacer O sea En el capítulo Me gusta tener pensado En el segundo capítulo Voy a hacer esto En el tercer esto Y la verdad Queda bastante padre A mi punto de vista El tema de estar Haciendo esas cosas A ver Vamos a dejar esto Por acá Como pueden ver Hay lava Así que mucho ojo Y mucho cuidado Así que para nada Vamos a ver lo que diciendo Agarró un poquito de esto Y como les quería comentar Muchísimas gracias Por estar apoyando a la serie La verdad Por el momento La verdad Estoy bastante contento Con el tema del apoyo Y por nada Vamos a ocupar Trece De obsidiana A ver Vamos a estar agarrando Los bordes Los cuales Me aseguran Un poco De que no hay lava Justamente acá abajo Así que para nada Lo que voy a hacer Es retirar los bordes Conseguimos el suficiente Iron Y pues Digo iron El suficiente obsidiana Que la verdad Va a ser bastante útil Para el tema De ir al nether Y ya saben Que yendo al nether Y tratando de encontrar Una fortaleza Pues básicamente Ahí quedaría la serie En la primera temporada Porque la verdad No tengo muchas cosas Que hacer Al igual que también No sé qué cosas Les gustaría Que hiciéramos O retos La verdad Déjenmelo acá En los comentarios Y como les digo Por el momento La verdad Estoy bastante contento No sé Que o sea Es que mucha gente Pues me dice Ey pues Haz tanto reto Y tal Pero en realidad Minecraft Edition Es lo que yo digo O sea Es lo que los desarrolladores No miran Y solamente Lo que están mirando Es meter cosas Pero la verdad No miran De que el juego En si no tiene Un Bueno voy a jugar Survival Para terminar esto O sea En si no hay Un reto Básicamente un límite Donde digas Aquí ya tengo todo listo Porque básicamente Ahorita mismo O sea Ahorita mismo Sin ir al Nether Ya tenemos todo listo Debido a que ya podemos Vivir cómodamente Solamente haciendo Una Una ¿Cómo se dice? Una 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 casa No Una Granja De De comida Y ya podemos vivir cómodamente Al igual que también Si nosotros hacemos Pues básicamente Siempre hay como La cosa De ir al De ir al límite Y buscar la fortaleza Y todo eso En el Minecraft De PC Y aquí no O sea La verdad Es algo que me molesta un poco Debido a que pues Debería tener un final Yo digo juego Debido a que así No tienen nada de chiste De que estés jugando Tantas horas Que le metas tantas horas Para solamente tener una casa O sea Una casa Desde pues Cuatro episodios Cinco episodios Creo que duramos Haciendo la casa Y la verdad O sea Ya hubiéramos Se puede decir Que terminado nuestro logro Debido a que O sea Minecraft Porque dicen Si no tiene muchas cosas Que terminar Yo digo que es algo Que se deberían de enfocar Los desarrolladores A ver Tenemos Creo que si me alcanza Si me alcanza chicos Ok Vamos a Seguir con la mina Chicos Voy a ir a explorar un poco A botrar un poco de iron Para hacer Yunker Que ahorita andamos Muy escasos de iron Debido a que Cuando nos pusimos a minar Nuestro propósito principal Es de que íbamos Por diamantes Lo cual Pues básicamente Nos la ha liado A ver Ahorita si me arrepiento De haber hecho esto Y como lo digo O sea Ahorita si Pues básicamente No me arrepiento De haber solamente Extraído de diamante Porque la verdad El diamante Es lo que más necesitamos En estos momentos Y pues Si nosotros Encontramos ahorita mismo Un poco de diamante Pues vamos a ir Super bien equipados Y la verdad Estaría bastante bien Ir con unas piezas De protección de diamante Que la verdad Aunque no lo crean Protegen un montón Y por aquí Le traté La michela What the fuck A ver Vamos a seguir acá Y la michela Volvió a construir What the fuck A ver Vamos a hacer este Y como les digo Vamos a cerrar por acá Perfecto Vamos a ir adelante Chicos Y vamos a tratar De lo que voy a ir haciendo Pues básicamente Continuar con el tema De la mina Que aquí teníamos Y pues nada Muchísimas gracias A toda la gente Que está apoyando El canal La verdad Se agradece muchísimo Y pues nada Como les digo Esta mina Fue justamente En una capa especial Aunque no encontramos Las grandes cosas O sea Es una mina Súper larga Y pues básicamente Fue una mina Exitosa Podemos decir Porque la verdad O sea Encontramos cosas Pero pues la verdad No fue la super gran cosa Así que nada Vamos a ir adelante Y como les digo O sea Yo con un poco de diamante Que fue necesario Para el tema del Nether Que yo digo Que sea como la dimensión Que digas Ah Aquí terminé Más que todas las cosas Que quería Tenía pensadas En la serie Yo digo que es la dimensión Que están pensando muchos De que es como El límite del Minecraft O sea Hasta ahí ya Hasta ahí se acaba la serie Y muchos me están diciendo Oye ¿Y cuándo vas a acabar la serie? ¿Qué tienes que hacer? O como Y como les digo O sea Yo la verdad No tengo nada que hacer Ahorita mismo O sea Si puedo hacer construcciones Y todo eso Pero en sí O sea Si meto al dianos O cosas así No tengo tradeo No tengo cosas así Es lo que No me molesta Porque la verdad Microsoft Edition Tiene mucho potencial Para ser uno de los mejores juegos No solamente de PC Sino de juegos del mundo Debido a que O sea Junto con Minecraft ¿Me entienden? Debido a que O sea Jugar en un móvil Es una gran ventaja Debido a que puedes jugar Donde tú quieras Y todo eso Pero la verdad Lo que le falta Es de que terminen El juego O sea Centran en otras cosas Los desarrolladores Que no son útiles Yo que ellos hubiera removido Como por ejemplo Yo sé que es difícil El tema de crear un juego Y meter las cosas Y todo eso Pero ellos deberían De haber hecho un concepto Es decir Lo más necesario Lo absolutamente más necesario De Minecraft Y eso agregar primero O sea No le dio mayor sentido De que hacer eso Y a ver Vamos a hacer esto por acá Voy a hacer shift Yo sé que ahorita Me la estoy jugando mucho Pero ahorita El hambre de diamantes Es bastante grande Así que por nada Vamos a quitar todo esto Perfecto Y la verdad Esto es el shift Perfecto Y como les digo No hay mucho diamante Que digamos Y la verdad Creo que yo La forma que debería De encontrar diamante Sería siguiendo la mina Como la estamos siguiendo Anteriormente Y por nada Vamos a ver lo que dice Le agarró un poco de oro Que la verdad Va a ser un poquito útil Así que por nada Vamos a agarrarlo Que quiero ir bien armado Al leather Y vamos a jugarle Se puede decir que Al que las puede Y vamos a golpear Los big man O no sé si sería viable Porque la verdad O sea Si nos revientan Y vienen a nuestra dimensión La verdad Como que no sería muy bueno Pero bueno Acá tenemos uno Uno de iron Así que por nada Me lo voy a jugar Para retirarla Antes de que se caiga la lava Ok perfecto Y por nada chicos Lo que voy a hacer Es hacerla Un horno aquí Justamente Agarrar el cubo del agua Y seguir explorando A ver Vamos a ver A ver A ver Me hace Crafteo Ponemos esto por acá Ponemos esto por acá Hacemos esto por Eh Dispensador Oh what the fuck Es un dispensador Ok Vamos a poner Dispensador por acá Ok Perfecto Es que el que no lo quería No sea Antes no Yo pensé O sea Yo las primeras cosas Que dijeron Vamos a meter A ver Voy a meter palos Que igual Las zonas que me sobran Y como digo yo Cuando escuché De que iban a meter Más cosas De que estaban Iban a hacer Actualizaciones Mucho más rápidas Yo pensé Rápidamente Que iban a agregarle Que la verdad Sería la cosa Más ideal O sea Incluso Yo diría Que primero es el End Que los caballos Porque Porque O sea El juego debe tener Un fin ¿Me entienden? O sea Que tenga Algo Que te motive A seguir jugando Survival ¿Me entienden? Ahorita mismo Lo que más llama la atención En Minecraft Edition Que habitualmente No ha sido optimizado Son los nether Digo los nether Son Son los servidores Y ni siquiera los servidores Están bien optimizados Pero es básicamente Porque Como les he comentado No está muy bien A ver Está perfecto ¿Vieron que tiró Tiró una flecha de fuego? Madre mía A ver Vamos a ver por acá Vamos a ver Y también tenemos Que tener mucho cuidado Con Uno de esos Porque la verdad No nos puede liar Y bien Así que Vamos a seguir Poniendo esto Y con un juego Hermano Vamos a ver por acá Perfecto Se cayó todo eso Vamos a seguir acá Con mucho cuidado Porque ahí Que no se nos va a olvidar De que aquí hay mucha Mucha grava Y nos puede caer encima Y nos puede Asfixiar Así que bueno Vamos a romper esto por acá Te vas a decir Estás acabando el pico de iron Realmente Digo el pico de diamante Realmente el pico de diamante No lo vamos a ocupar Más que para extraer La opciana Rápido Creo que también Se puede No sé muy bien Pero creo que con Con el pico de iron Creo que si se puede extraer Con una eficiencia muy alta Muy alta Muy alta Se puede extraer Creo Se dura una eternidad Pero igual Vamos a quitar esto por acá Perfecto Y vamos a ver No, ahorita mismo No necesito comida Porque no ando sprintando Cuando estás arriba Es cuando ocupas mucha comida Porque o sea Tienes que estar corriendo Constantemente Y cosas así Estoy encerrado Ok, vamos a ver Para acá chicos Y vamos a ver Que tenemos por acá La verdad Si me quedo un poco caído Es porque ando bastante Cuidadoso El tema donde pongo El cubo de lava Que se puede liar En unos momentos Y viendo el techo Que básicamente Es lo más primordial Para que no Estés poniendo Donde tiene Grava Porque la grava O sea Aunque no lo crean Es uno de los minerales Que ha ficheado Muchísima gente Aquí en Minecraft Y pues nada Voy a poner esto por acá Perfecto Ok Ay Dios mío Me ganaba Que pesada Vamos a ver por acá Uff Uff Me ha sudado Me ha sudado A ver Vamos a poner esto Para acá Para que se quite rápido Y perfecto Ok Vamos a ir para allá chicos Porque aquí Creo que no hay nada Y la verdad O sea Yo pensaba Que por aquí Vamos a encontrar diamantes Porque la verdad Regularmente Cuando ves Un poco de lava Dices diamantes Regularmente Es un instinto Y realmente Veo que ese instinto Está un poco Jodido Porque la verdad No lo encontramos Y pues nada Vamos a ver por acá chicos A ver Yo creo que ya lo explore Si creo que si Así que por nada chicos Vamos a lo que viene siendo Regresar a nuestra mina Y pues Vamos a ver Si podemos lo que viene siendo Conseguir un poquito más de cosas Que por acá Yo solamente lo hago A ver Igual Si tenemos lo que viene Las cosas necesarias Pues nos puede servir Bastante A ver Vamos a ver Si podemos regresar Por esta zona ¿Por dónde? Por dónde es la zona Estaba la mina Si yo era por aquí Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este episodio La verdad Muchísimas gracias Si quieren más episodios De la serie Por favor Apoyar el video Con su like Pues en el próximo episodio Vamos a ver Que podemos hacer chicos En el portal Y todo eso Así que por nada chicos Yo me despido Muy bien Mucho Adiós Y bueno Y bueno Y bueno si estás en busca De juegos baratos Ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero Aplica el código FAS